¡Gracias! 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 En este momento tenemos esta fuerza que no tenemos nunca. Nosotros nos quedamos en el camino, y no nos olvidamos y no nos olvidamos. Es muy fuerte, muy fuerte, es muy fuerte. Es algo que se necesita el tópo. Con la vida todo va a ser bien. Vamos a estar bien y ustedes nos acompañan y nos cuesta que nos cuesta. Si nos cuesta, si nos cuesta, si nos cuesta, si nos cuesta. Todos nos cuesta, si nos cuesta, si nos cuesta. ¿Qué es lo que se sabe todo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!